Buenas tardes, estimados miembros del jurado, asistentes y compañeros de investigación. Mi nombre es César Suezcún y es un placer presentar junto con mi compañero Martin Romenó nuestro trabajo de investigación, titulado Criptomonedas, el dinero del futuro. Como ustedes pueden observar, vamos a seguir esta estructura a lo largo de la investigación y personalmente es un tema que me parece muy interesante y esperemos que les guste. Vamos a ir siguiendo este orden y vamos a ir fluctuando como el propio Victor. En primer lugar, comencemos con la introducción, en concreto la motivación. Y será que echen un vistazo a esta imagen que estoy proyectando ahora mismo. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes reconoce esta figura, ¿verdad? Es asombroso como una simple ve con dos líneas ha estado generando tanto interés y controversia en los últimos tiempos. Les estoy hablando del Bitcoin, la criptomoneda de moda. Algunos comparan este fenómeno con la fiebre del oro del siglo XIX, pero con los medios y la tecnología actuales. Es por eso mismo que decidimos escoger este trabajo. Por su constante actualidad, creciente popularidad y controversia. En cuanto a los objetivos que nos propusimos para realizar esta investigación, fueron dos. En primer lugar, evidentemente, responder a la pregunta de investigación. Y además, no queríamos limitarnos a responder la pregunta de investigación y ya. Nos parecía muy interesante la tecnología blockchain. Y quisimos dedicarle un capítulo por completo. Y como no solo sustenta las criptomonedas y también tiene más aplicaciones. Por eso mismo que decidimos profundizar en la tecnología blockchain. En cuanto a la metodología que utilizamos para este trabajo, mayoritariamente utilizamos fuentes secundarias. Como una pequeña anécdota, pudimos realizar el trabajo porque a nuestra tutora le llegó una noticia de que se iba a poner en marcha una newsletter en el periódico digital El País. De no haber sido por esta noticia, probablemente no hubiéramos podido encontrar un tutor. Porque no teníamos tutor y a nuestra tutora le llegó esta noticia y ella vio que era un tema muy interesante. Es por eso mismo que decidió tutorizarnos. Y a partir de esta newsletter elaboramos el trabajo. Además, leímos otros trabajos de investigación que nos dieron unas pautas para empezar el propio trabajo. Además, cabe mencionar que tuvimos ciertas limitaciones. Es decir, nosotros cursamos un bachillerato tecnológico y nunca hemos cursado la asignatura de economía. Y en un tema como este es muy importante al curso de economía. Esto fue una pequeña limitación. Nos hubiera gustado profundizar más en este tema y haber entrevistado a ciertas personas que conozcan en las finanzas para haber realizado un análisis exhaustivo sobre los mercados de las criptomonedas. Además, el hecho de que tienes una profesora que su campo es la lengua, ella misma lo reconocía, que a veces le aborrecían las criptomonedas. Aunque yo creo que le acabó gustando un poco. Yo creo que le acabó cogiendo gusto a este tema. Y es por esto mismo, por estas limitaciones, que consideramos que nuestro trabajo tiene un valor divulgativo y teórico. Consideramos que le puede venir bien a personas que encuentren abrumador todo este mundillo. y digan, voy a revisar este trabajo a ver si me aclaro mis dudas o un profesor de economía o tecnología de la enseñanza secundaria puede echarle un vistazo a este trabajo y enseñárselo a sus alumnos, aunque es bastante senso. Así que les recomiendo que tomen notas y demás, porque pueden que se aburran. De todas formas, la revisión de artículos periodísticos y fuentes secundarias no fue una tarea fácil, ya que, como tiene tanta actualidad, requería de estar constantemente atento a los cambios. Es decir, el Bitcoin sube, el Bitcoin baja, ahora es cripto, invierno, ahora no. Ahora China prohíbe la minería. Requería estar constantemente atendiendo a esto y no fue una tarea fácil. Estuvimos a lo largo de los 12 meses de investigación prestando mucha atención y requeriría de constante perseverancia y demás. Ahora les voy a hablar de la estructura que seguimos en el trabajo. Son cuatro capítulos, pero aquí les estoy mostrando tres, porque el cuarto capítulo considero que va aparte, que tiene otro enfoque y es el más extenso. En primer lugar, realizamos la historia del dinero. En segundo lugar, hablamos sobre las criptomonedas. Y en tercer lugar, sobre el blockchain. ¿Por qué elaboramos la historia del dinero? Porque las criptomonedas son la fase final del dinero. Y por eso mismo, definimos el dinero y elaboramos una historia sobre estas. Pasando desde el trueque hasta plataformas de pago en línea como Paypal, pasando por las primeras monedas y el patrón oro. En este momento, nos vimos capaces de poder definir a las criptomonedas como una nueva divisa o moneda digital que utiliza criptografía y avanzadas técnicas informáticas para no depender de entidades centrales. Es decir, no hay una persona que diga, se va a hacer esto, ahora no, te quito tu dinero y demás. Por otra parte, dividimos las criptomonedas en Bitcoin y en altcoins. Te voy a mencionar que, aunque la mayor parte del tiempo mencionemos al Bitcoin, hay muchas más criptomonedas, solo que se menciona al Bitcoin porque es la más famosa y la que más llama la atención. Por ejemplo, está Ethereum, USDT, Shibaonu o Terra. Y elaboramos una lista propia sobre las características que tu criptomoneda debe tener para ser considerada como tal, para ser considerada como una criptomoneda. En el tercer capítulo, la tecnología blockchain, como bien he mencionado, es un capítulo muy extenso y le pusimos mucho empeño. Blockchain significa cadena de bloques. Cada bloque tiene su hash, los datos de la transacción y el hash del bloque anterior, formando una cadena. ¿Por qué surge el blockchain? Porque en la actualidad hay una necesidad de tener grandes cantidades de información y el blockchain pasa esta responsabilidad de los humanos o los ordenadores, porque los ordenadores son incorruptibles y mucho más eficientes. Y el hecho de que se forme la cadena es lo que las hace seguras. No puede ir alguien y cambiar los datos porque se rompe la cadena, se cambia el hash y no encaja. Es como un puzzle que no encaja. Por otra parte, el hecho de que cada minero tenga una copia es lo que la hace descentralizada. Como bien hemos mencionado, no hay un banco central, una entidad central que maneje todo. Y además es transparente y privada. Aunque esto pueda resultar como una contradicción, que algo sea transparente y privado, les voy a explicar cómo es posible. Se pueden ver todas las transacciones en exploradores de blockchain, como son blockchain. Y ahí se pueden ver todas las transacciones, pero no se puede saber quién es la persona que está detrás de ella. Pero sí su dirección. Es por esto mismo que nosotros consideramos que no son anónimas, como todo el mundo cree, sino que son pseudónimas. Por otra parte, hay más aplicaciones de blockchain que no son solo sustentralas criptomonedas. Como por ejemplo, el registro de la propiedad o de la propiedad intelectual, como las patentes. Esto sería algo, no se podría cambiar. No puede venir alguien y decir, esta casa es mía, no, porque en el blockchain pone que es tuya. O en el historial médico, nadie te puede cambiar y eliminar que tan vacunado y demás. O evitar la falsificación, como en marcas muy famosas como Gucci y demás, se puede utilizar mediante el blockchain y se puede verificar. Y ahora le voy a hacer la palabra a mi compañero Martín Romero. Muchas gracias César. A continuación, después de conocer la historia, las características fundamentales y la tecnología sustentadora de las criptomonedas, en su momento, consideramos que si queríamos saber si podían establecerse como método de pago o no, deberíamos estudiar y analizar la aplicación de ellas. Es decir, sus ventajas y sus desventajas. Para ello, elaboramos el siguiente capítulo. La cara y la cruz de las criptomonedas, que es, como ha dicho mi compañero, el más extenso del trabajo y por eso lo hemos decidido separar, porque tiene un carácter un poco distinto. En este capítulo, básicamente, presentamos las principales ventajas y desventajas asociadas a las criptomonedas con el fin de ofrecer una visión más completa y equilibrada de las implicaciones y limitaciones de las criptomonedas en el mundo actual. Pero, quizá os preguntéis, ¿por qué le pusimos este nombre de cara al cruz? Bueno, por esto que vais a ver a continuación. Por un lado, si observamos la cara, nos encontramos con las ventajas que engloban a las criptomonedas, como puede ser el enriquecimiento, la descentralización, la seguridad o la rapidez. Pero, ¿qué pasa si le damos la vuelta a la moneda? Nos encontramos con la volatilidad, actividades directivas o falta de regulación. Entonces, esto, aparte de que representa muy bien lo que son las criptomonedas en la actualidad, fue un impulso motivacional, ya que, como bien ha comentado mi compañero, toda esa controversia que rodea al mundo de las criptomonedas nos llamó mucho la atención y nos motivó a adaptarnos en el tema. Por otra parte, otro aspecto importante en la realización de este trabajo fue la eliminación de un previsto quinto capítulo que iba a ser del futuro de las criptomonedas. Os explico qué ocurrió. En un primer momento, como no habíamos decidido del todo cuál iba a ser la pregunta de investigación definitiva, íbamos a desarrollar un capítulo sobre esto. Pero, no obstante, una vez que ya la establecimos y tras consultarlo con nuestra tutora, llegamos a la conclusión de que no merecía la pena desarrollar un capítulo sobre algo que íbamos a tratar en sí directamente en la conclusión del trabajo. Por ello, decidimos eliminarlo y parte de ello fue movido al capítulo anterior y la otra parte se utilizó como base para desarrollar la conclusión. Y hablando de esto mismo, tras todo este recorrido, llegaba la hora de elaborar una conclusión. Teniendo en cuenta que ni siquiera los propios expertos en economía y tecnología eran capaces de ofrecer una respuesta segura sobre esto, lógicamente, nosotros tampoco podíamos hacerlo. Ahora bien, tampoco íbamos a dejar que nuestro trabajo fuera en vano. Así que, gracias a todos estos conocimientos básicos que hemos aprendido durante esta investigación, nos aventuramos a lanzar una modesta predicción sobre lo que podría ocurrir en un futuro no inmediato con estas divisas. Y es el siguiente. Bien, la tecnología blockchain es imparable. Lo que a nuestro modo de ver abre la posibilidad de que sí podamos tener criptomonedas más como monedas corrientes en el futuro. Pero ahora, no tendrían nada que ver con los actuales. Si nos referimos a unas mucho más desarrolladas, tanto en el ámbito tecnológico como en el ámbito legal. Pero, ¿cómo sería esto posible? Bien, os vamos a dar un ejemplo práctico. En esta imagen podemos observar un dispositivo BlackBerry. A comercios del siglo, esta empresa fue la líder de venta de móviles a nivel mundial. Pero, ¿qué ocurrió? Años más tarde, salió a la venta el primer iPhone, que contaba con mejores prestaciones que los BlackBerrys, y supuso una innovación tecnológica tan grande que a día de hoy, mientras iPhone sigue siendo un referente en toda la industria, BlackBerry ha quedado en el olvido. Entonces, en relación con las criptomonedas, BlackBerry podría representar a las actuales y a las que verdaderamente supondrán una innovación tecnológica serían las del futuro, como los iPhone. Esta teoría está respaldada por una noticia, que no vamos a entrar mucho en detalle, pero es la siguiente. Estados Unidos aprueba los primeros fondos cotizados de Bitcoin en un hito para las criptomonedas. Como he dicho, no lo vamos a desarrollar, pero esto es un paso muy importante para la regulación y la adopción de las criptomonedas. Y, por lo tanto, es algo que avala nuestra tesis y nos hace considerar que quizá no se tendría que hablar tanto de ese cripto invierno que mencionamos en el trabajo, sino que quizá habría que hablar más de un renacimiento primaveral. Pero bueno, al final todo esto es muy complicado y solo el tiempo, o nos dará la razón o nos la quitará. Por eso queda abierto de cara al público. Y bueno, por otra parte, aún así ocurra lo que ocurra, este trabajo ha sido un descubrimiento impactante que nos ha aportado, que nos ha ayudado a aumentar nuestros conocimientos tecnológicos. Por ello lo desartido, marcamos como el punto más fuerte de nuestro trabajo. Asimismo, esperamos que contribuya a una mayor divulgación sobre todo el tema de las criptomonedas y que dé a pie a futuras investigaciones con mayor profundidad, tanto en el ámbito económico como en el ámbito legislativo, que, como bien ha comentado mi compañero, eran nuestras dos mayores debilidades. Y nada, por último decir que estamos muy orgullosos del trabajo realizado y queríamos agradecer en especial tanto a Aroa Torre por tutorizarnos y por su dedicación y disposición a lo largo del trabajo y, por supuesto, a nuestra familia por su apoyo moral en los momentos más complicados. Así que, nada, ese ha sido nuestro trabajo, esperemos que hayáis aprendido algo nuevo y ahora nos quedamos a disposición del tribunal para que nos realice las preguntas que considere necesarias. Bueno, pues una vez visto su trabajo, vamos a retirar para deliberar y sacar las conclusiones. No, 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 no. Doy paso al tribunal, señor secretario, señor vocal y presidente para hacer las oportunas elevaciones que consideremos. Señor secretario. Lo primero de todo, daros la enhorabuena por el trabajo que habéis hecho. Me gustaría recalcar a los asistentes, aunque ya lo han dicho, el esfuerzo que supone hacer un trabajo de algo tan novedoso y nuevo, no solo por el reciclaje, entiendo que un trabajo que se hace a tan largo plazo, incluso a día de hace meses, semanas, salen noticias nuevas que implican modificar el trabajo que ya se ha realizado. Como es una cosa tan nueva, como ha dicho, y los economistas saben muy bien hacia dónde vamos. Entonces, eso es un añadido, sobre todo encima para alumnos que no estudian economía, que añade más dificultad al trabajo. Creo que la estructura planta de la investigación es muy buena a la hora de afrontar el trabajo, desde la evolución del dinero, explicando que es el blockchain y posibles consecuencias. Eso ha ayudado a hacer una suposición, una hipótesis de cara al estudio muy buena. Creo que aquí se ha marcado muy bien el trabajo. La posición analítica, tanto de ventajas como desventajas, está bastante bien, que es algo que a mí me preocupaba cuando vi el trabajo, porque cuando sale una tecnología tan disruptiva, normalmente la cogemos con mucho entusiasmo y da pie a burbujas, como habéis visto con las .com, etc. Creo que habéis analizado muy bien qué es el Bitcoin o las criptomonedas en general, cómo funcionan y qué buenas pueden ser sus ventajas, cómo desventajas. Sin embargo, siguiendo un poco este hilo, he echado en falta, entendiendo así que es un tema bastante novedoso, pero que no hablaseis del euro digital o de la CBDC, las monedas digitales respaldadas por los bancos centrales. Planteáis una pregunta y hacéis la analogía, que me parece muy buena, de la BlackBerry y de cómo se puede convertir en el iPhone, pero ya hay los indicios del primer iPhone que a lo mejor se puede estar existiendo. Es algo nuevo, no se sabe seguro. Citáis, por ejemplo, en el trabajo a Felicín Lagal, que es la presidenta del Banco Central Europeo, y qué opina de las criptomonedas. Pero es que esta mujer, en esta misma intervención, en este momento, ya habla de lo que podría ser algo que podría cambiar totalmente las ventajas y las desventajas que habéis puesto. Entiendo, lógicamente, que aún así es algo complicado de actualizar, pero me hubiese gustado simplemente al menos una mención de creemos que puede ir por aquí y ya existe esta tecnología que parece que puede ser o luego puede no ser. ¿De acuerdo? Pero igualmente, creo que el trabajo está muy bien y lo habéis hecho con el trabajo. Bueno, también un poco más que añadir a lo que ha dicho Pedro en cuanto al trabajo, ¿no? Simplemente por el mero hecho de estar en bachiller, que ya supone un par de años de bastante trabajo, de bastante estrés, de cara a enfrentarse a una selectividad, a una carrera universitaria, donde el esfuerzo y que se exige, pues ya es un esfuerzo bastante superior a que se puede exigir en la educación obligatorial, a eso, pues ya solo el mero hecho de querer, por voluntad propia, querer hacer un trabajo de investigación y añadir más trabajo a ese trabajo ya solo de bachiller, es para daros la enhorabuena. Pero ya no solamente daros la enhorabuena por eso, sino porque el trabajo, como bien ha dicho Pedro, es un trabajo que está muy bien documentado, que está muy bien hecho, que se nota que hay mucho trabajo detrás y, bueno, pues todo eso es para daros la enhorabuena y reconocer vuestro trabajo. Yo puntos fuertes que he visto, sobre todo desde el punto de vista, porque como Pedro y yo, bueno, somos profesores de economía, Miguel Ángeles de tecnología, el blockchain y todo este entramado de minar, etcétera, etcétera, para mí se me escapa un poco de las manos también. Pero bueno, yo voy a centrarme sobre todo en mi campo, en el económico. Y, por ejemplo, en la página 6, habláis en el penúltimo párrafo, su uso está muy ligado, media libertaria, que define desprenderse las monedas emitidas para autoridades, es decir, no depende de una autoridad central o económica. Vale, me parece que eso está muy en el hilo de todo lo que es esta nueva, vamos a decir, nueva ideología, por llamarlo de alguna manera, que es el anarcocapitalismo, donde, pues, igual su máximo referente hoy en día puede ser mi ley en Argentina, ¿no?, que defiende, pues, toda esa corriente ultraliberal, desde el TIPART y en Estados Unidos, pasando, pues, bueno, por diferentes gobernantes que tenemos en Europa de esta índole, pues, ultraliberal, ¿no?, entonces, pues, en ese sentido, puede constatarse esta unión, o este nexo, pues, con el anarcocapitalismo, bueno, que se defiende desde diferentes puntos de la vista de la economía política, ¿no? Bueno, luego me ha gustado mucho también el vocabulario, pues, es muy técnico, muy culto, por ejemplo, en la página 2, pues, usáis disruptivo, nebulosa, en la página 8, sucinto, o sea, palabras, no familiar, que, bueno, no ha sido de lenguaje, pues, le da mucho más, más composidad y mucha más seriedad y rigor al trabajo. También desde el punto de vista económico, pues, por ejemplo, en la página, en la página 5, si no recuerdo mal, las notas que he tomado, ¿vale?, nombráis los acuerdos del 44, casi al finalizar la segunda guerra mundial, de Brayton Woods, ¿vale?, y toda la historia que hacéis por la, por la historia del dinero, donde ya, pues, primero patrón oro, se abandona el patrón oro, bueno, lo que habéis hablado del trueque, del dinero, del dinero, lo que sí he echado en falta un poco, y como muy bien habéis dicho, no sois estudiantes de economía, ¿vale?, pero en toda esa historia del dinero, nombrar el, por ejemplo, se me ha quedado a mí, que podíais haber nombrado el dinero fiduciario, el dinero fiduciario es aquel que no está respaldado por ningún patrón de oro, de nada, simplemente es por la credibilidad o por el pensamiento que tenemos, que hay una autoridad competente detrás, que responde frente a ese valor de cambio del dinero, ¿vale?, es decir, yo tengo euros, y sé que valen dinero, porque la sociedad lo admite como tal, ¿vale?, bien, volviendo a esto del dinero fiduciario, también se me ha quedado, perdón, ah, no me voy a estar consumiendo el tiempo nuestro, ah, vale, pues perdón, pues no me, nos quedan 5 minutos para poder deliberar, vale, vale, perdón, perdón, vale, es que es un trabajo tan bueno que da para mucho, ¿vale?, bueno, pues entonces, voy terminando ya, para deliberar, vale, voy terminando ya, no vas a poder intervenir, ¿eh?, pues nada, pues simplemente basta que estamos con esto, el otro día estuve con un salvadoreño, y me dijo que, no le pregunté, claro, es que, me hizo un tiempo para deliberar, bitcoin, él me dijo que siguen usando dólares americanos, que si para grandes transacciones usan igual bitcoin, pero para ir al supermercado usan dólares americanos, vale, pues muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Bueno, yo iba a ser breve y seré más breve, como pertenejo al área de tecnología, les doy las gracias por ilustrarme con el tema económico, la verdad que ha sido agradable la lectura, es entendible lo que pone, y no tengo nada que decir y que replicar a mis compañeros de economía, a nivel de tecnología si echa en falta una cosa, no hace falta meterse en muchos verifinales, que es muy complicado de blockchain, hay que explicarlo como lo habéis hecho incluso, algo más sencillo, si pudiera llegar a ser, pero echa en falta el saber que es eso del minazo, nada más que eso, me hubiese gustado que lo explicase, y se lo hubiese explicado un poquito, a lo mejor no un poquito, nada más que, nada más que añadir, lo demás mismo. Muchas gracias, y nos vamos a terminar esta vez.